La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que logró la detención de un hombre señalado como presunto autor material del asesinato de cinco jóvenes universitarios en Celaya. A través de sus redes sociales, la FGE señaló que la captura se llevó a cabo a partir de una orden de aprehensión luego de localizar al sujeto. Fueron agentes de investigación criminal quienes realizaron la detención de Francisco Marenne, alias Verduz, luego de seguir sus movimientos. Trabajo de inteligencia y análisis de información en campo y gabinete que reveló su ubicación. El 3 de diciembre fueron hallados cinco cuerpos con signos de violencia dentro de un vehículo cerca de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya, Salvatierra, en la comunidad del Crespo. A cinco días de la matanza registrada en la exhacienda de San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, las incógnitas sobre el lamentable hecho persisten, aunque la Fiscalía General del Estado solo dio a conocer que las investigaciones señalan que los responsables de la matanza fueron integrantes de un grupo criminal local. La versión más fuerte apunta que se trata del cártel de Santa Rosa de Lima, un grupo que sostiene una intensa disputa territorial con otras organizaciones delictivas. El 17 de diciembre, un grupo de al menos 50 jóvenes, estudiantes menores de edad y el grupo musical Dinastía Cornejo se encontraban celebrando una posada en la exhacienda de la carretera Salvatierra-Cortázar cuando personas ajenas arribaron al inmueble. A dos días de que se cumple el plazo de registro para la pensión de bienestar de las personas adultas mayores, la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Reyes urgió a quienes cumplen 65 años entre el 1 de noviembre del 2023 y el 30 de junio del 2024 a acudir al módulo de bienestar que les corresponde para registrarse. Este subsidio en 2004 será de 6 mil pesos bimestrales, pues experimentará un incremento del 25%. Actualmente el monto es de 4.800 pesos cada dos meses y durante este año la inversión social es de 339.341 millones de pesos. Actualmente son 11.841.561 personas de 65 años en adelante quienes reciben el apoyo. Enfrentamientos entre Nacional Monte de Piedad y su Sindicato Nacional de Trabajadores podrían desencadenar una huelga que agravaría aún más la situación financiera de la entidad, que ya enfrenta una crisis desde hace año y medio. La situación se ha vuelto más crítica tras el rechazo del sindicato a la mediación propuesta por la Secretaría del Trabajo el 20 de diciembre, situación que se suma a la crisis que vive la entidad no lucrativa desde hace año y medio. La huelga, prevista inicialmente para el 30 de enero, ha sido pospuesta en varias ocasiones desde el 18 de octubre. Durante la tarde de este 21 de diciembre, Cristina Pacheco, una de las conductoras más representativas de México, murió a los 82 años. Fue alrededor del mediodía cuando comenzaron a circular los reportes, pero su hija Laura Emilia Pacheco confirmó la lamentable noticia desde su cuenta de Facebook. Cabe señalar que hasta el momento se desconocen los motivos del deceso de la renombrada periodista.